¿Usted es el propietario de estos terrenos? Yo soy hermano del dueño de José Rafael Molina. ¿Usted lo está representando a él acá? Lo está representando a él. ¿Qué es lo que ha pasado con estos terrenos entonces acá? Estos terrenos se han dado el lujo, yo digo que serían delincuentes, de coger la tarea de engañar a personas, digo a payasos, porque un terreno aquí, como que le van a venir un solo a una gente de 30.000, 40.000 pesos, 50.000, y ya van tres veces que estamos en los mismos. O sea, van tres veces que le invaden los terrenos. Tres veces. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la garantía que le dan las autoridades con relación a esto entonces? ¿Y ustedes cuál es llamado que le hacen? A la gente que pretende meterse acá. Cada vez que uno viene, salen corriendo, hoy tiraron tiros, hay un liceo, una escuela, ahí lado. El río, imagínate, le pongo tiros a un muchacho de eso. ¿Cuál es su título? Título delindado a nombre de José Rafael Molina Valeria. ¿Cuántas tareas tiene? Son 21 tareas, 13.000 dólares al metro. Ok. Esa tierra, esa tierra pretende a la tierra del Estado. Y ahora Buche viene a apoderarse de eso de una manera ilegal, tumbándole la casa a gente infelice que no tiene a dónde vivir, y prácticamente sin fiscales, solamente con una autoridad militar. A través de eso, haciendo un tiroteo, no sé qué es lo que le está pagando. ¿Tiene terreno ahí? ¿Tiene terreno ahí? ¿Tiene terreno ahí? Tengo una tacita ahí. ¿Se le va a matar? ¿Se le va a matar? Llamado a la autoridad en relación a eso. Tengo 62 años de edad y no tengo a dónde vivir. Y eso es caña, esto es de la caña. Aquí nadie tiene nada, esto es del Estado. ¿Nombre? Que no tienen papeles. ¿El nombre soy yo? ¿El nombre es el gobierno? Alfonso Martín, responsable. Vamos a demostrar a Buche que no vamos a abandonar esa tierra. Esa tierra es de gobierno. Y los gobiernos nosotros tenemos que apoderar. ¿Esto terreno y lo que está pasando aquí? Que es un abuso. Buche viene de fresco y abusador ahí. A tumbar en casa sin tener papeles. Eso es de gobierno. Nosotros no estamos robando, como dice la policía, que nos estamos robando. Nosotros ni estamos robando. Nosotros cogimos eso porque es del gobierno. Y de los gobiernos nosotros tenemos que echar mano. Porque no tenemos casa donde vivir. Se lleva la madera. Entonces se llevan toda la madera. Y sin y todo. Están a fuerza porque es con la policía. Porque están toda la policía y sin fiscalía y sin papel. Vienen a tumbar todo. Y a tirar tiros sabiendo que hay una escuela ahí. Que hay una escuela ahí, el politénico. Si matan a un muchacho ahí. O matan a un policía. O un profesor. ¿Dónde se llama Buche y ellos? Y ese grupo que traen. Más de 80 policías ahí. ¿Eh? Y nosotras de esa hermanita. ¿Su nombre? Zoraida. ¿Qué es el Tore? ¿Cómo le llaman ahí? Eso es en Visea abajo. En Visea. El llamado que yo le tengo para el presidente y los ministros de él. Que vengan en auxilio de nosotros. Que somos gente pobre. Y no tengamos donde hacer una vivienda. Pagando alquiler. En un terreno del Estado. Que es del Estado. Porque este terreno no tiene papeles. ¿Su nombre? Es del Estado. Mi nombre es Ana María Ulloa. Pastora. Pastora. ¿Sabes? Gracias por ver el video.